Ay, sí, comadre, ¿cómo has estado? Ay, yo bien feliz, hija. Fíjate que por la leche y que me encuentre un billete de 50 pesos. Mamá. Ay, espérame tantito. ¿Qué pasó, hija? Déjame hablar con mi mamá. No, espérate tantito. Sí, comadre, y es que me encuentre un billete y que me hace el día porque ya fui... Ay, espérame, chinga. Y es que te digo que fui a comprar las verduras y me alcanzó para... Ay, que dejes de chingar la madre. No, tú no, comadre. Aquí el pinche Juan que me está chingando. Y te digo que me alcanzó para todo. Y no manches, yo estaba bien... Ay, ya, chinga.